En este texto, mi cabeza es un torbellino. Pero no de perros. No, por suerte lo perdí mucho antes. Bueno, de todas maneras, a través de este texto, y hace tres asambleas atrás, se nombró una palabra que para mí es tremenda, disolución. La disolución de carta abierta. No voy a hacer apología, ni a favor, ni en contra de eso. Simplemente voy a señalar, carta abierta no puede disolverse. El libro de las 25 anteriores cartas tiene un peso específico tan tremendo que es un libro de consulta. No es un libro para leerlo de un tío, porque tiene tantas cosas, tanta riqueza, tanta profundidad, tanto alejamiento de esa realidad castrera que todos los días vemos en cuestiones jurídicas, educacionales y lo que fuera, tanto enjundia para destruir lo que se construyó trabajosamente, no puede disolverse. No puede disolverse. Desde la Comisión de Filosofía de Carta Abierta les decimos sobre nuestros hombros vamos a apoyar la continuidad de Carta Abierta. lo vamos a hacer, aunque sea a la intemperie. Hemos de pelear con los problemas climáticos. Solamente contra eso posiblemente podamos postergar alguna asamblea. que caiga nieve, que llueva, que truene, eso es lo único que puede postergar reuniones nuestras de asamblea. De manera que les dije que mi mente es un torbe de reino y ahora para lograr un poco de calma voy a dejar de hablar. Gracias, Juan.